Ellos dicen ser los número uno. El número uno de la radio. El show número uno de la radio. Nosotros dejamos que tú lo digas. Para mí tú eres el número uno, pandita. Ellos dicen ser auténticamente mexicanos, pero uno es centroamericano y el otro abandonó México. Cuando lo vean por ahí, adquieran. Ayer estábamos nosotros. Nosotros somos mexicanos y transmitimos desde México. La Ciudad de México, el panda show. Ellos se imitan entre ellos. Por la mañana, por la mañana. El número uno de la radio. Nosotros somos originales. ¿Quién quieres hablar, Erika? Dime. Ellos dicen ser de México. Yo soy de allá con ustedes. Nosotros estamos en México. No es igual el programa de uno de su tierra como los de aquí. ¡Claro que no! Ellos te dan a tole con el dedo al ponerte programas grabados. 12-15, concluyendo casi. O sea, a mí me está diciendo el Bic que lo quiere grabado. Nosotros estamos en directo. Deja a Marquery de bolito. Seguro que va a la ocupada porque estás llamando a mi hermana. Ellos te meten risas grabadas. Teléfono, Yuli. Pero lo bueno es que ya se está riendo. Nosotros las generamos en vivo y al momento. Ellos se ríen de cualquier babosada. Nosotros te hacemos ver lo baboso que eres. Ellos creen ser graciosos. Nosotros creemos que son una desgracia para tus oídos. Ellos te dan una cada hora. ¡Ahí viene la broma de la hora! Nosotros te damos horas y horas de bromas. ¿Pero qué haría para hacer de repente tus sueños? Ellos afirman ser rosa. Nosotros no lo dudamos ni un segundo. O sea, el que puso el ambiente fui yo, o sea. Tú decides si te quedas con ellos o con nosotros. El Panda Show Internacional. El programa para la gente auténticamente mexicana.